Con una donación por parte de un boxeador reconocido a nivel internacional y campeón del mundo, Juan Manuel Eldinamita Márquez, el refugio animal, salvando amigos, dejando huella en la isla, llevará a cabo una rifa para recaudar fondos que servirán para el servicio de estos animales. Dio a conocer Livia Hernández, voluntaria de este refugio. Es un campeón viral, o sea, qué gran corazón de decir yo regalo estos guantes autografiados y lo que sea que recabemos es todo para la fundación, ¿no? Es de que este deportista mencionaba algo de que ayudara a la causa y la verdad es súper, súper padre ver que hay gente que tiene un gran corazón, ¿no? Porque bien podría haberlos vendido y probablemente sacar mucho más dinero para él mismo, sin embargo, el regalarnos desinteresadamente esto, pues nos llena de esperanza, ¿no? Porque hay gente buena que quiere ayudarnos. La rifa se va a realizar el 30 de junio y si están interesados en adquirir un boleto, pueden entrar a nuestra página, es www.salvandoamigosrescue.org y ahí tenemos un apartado, sí, un apartado en donde está la rifa que está sucediendo en este momento, ¿no? Comentó, preparan de la misma forma otra rifa que ha sido extendida hasta el mes de julio. Esta otra rifa se ha extendido un poquito más porque pues queremos alcanzar al mayor número de personas, ¿no? La verdad es un premio muy atractivo, es una estancia de una semana en la suite de Avista de Suite Cozumel, así que pues queremos, decidimos extenderlo todo junio y julio. Bueno, la rifa se va a llevar a cabo el 30 de julio, de acuerdo a los últimos números del sorteo de la Lotería Nacional, porque para esta rifa sí hemos alcanzado a público internacional, digamos, ¿no? Tenemos voluntarios en Canadá actualmente y ellos nos han hecho el favor de promover esta rifa ya, entonces pues decidimos extenderla, es por eso que tenemos dos rifas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? El boleto cuesta 200 pesos y de la misma manera que con la rifa anterior, también entrando a nuestra página o incluso a nuestras redes sociales. Añadió, esperan la respuesta de los interesados aumente un poco más. Ha estado bien lenta las dos rifas. En rifas anteriores habíamos tenido una mayor respuesta. Yo entiendo que la situación no es idónea económicamente para todos, y pues sí, tal vez un boleto de 150 pesos o 200 resulta un poco más difícil, ¿no? De desembolsar. Se han vendido varios, no tanto como lo esperábamos. Gracias.